This is Lara, with Jesus Christ, yeah, corazón abierto de mixtape, yeah, come on, bro, bro, come on, bro. This is Lara, with Jesus Christ, yeah, come on, bro, come on, bro, come on. This is Lara, with Jesus Christ, yeah, come on, bro, come on. This is Lara, with Jesus Christ, yeah, come on, bro, come on, bro, come on, bro. Aquí está todo, hoy tengo Cristo y ahora hay que brillar al mundo Aquí está todo, vamos pa' arriba, pa' duro y pa' coger impulso Aquí está todo, no somos paribueno, tú el puto con la mano arriba Aquí está todo, I'm a question for life and rest, 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 rest Allá afuera no hay na' y aquí está todo, allá afuera no hay na' y aquí está todo Ta-to, ta-to, quita tiquero, quita tiquero, quita tiquero, quita tiquero, al gato tiquero, yo Quita tiquero, quita tiquero, quita tiquero, al gato tiquero, no, 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 no El mundo con la mano arriba Aquí está yo I'm a question for life I'm blessed, 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 blessed El mundo es un deseo pasado ya Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Claro, speak from L.C. Studio You know, who's out of my day Aquí está yo Y afuera, aquí está yo